Para cuidar nuestros ojos tenemos la opción de activar el modo oscuro en Canva. Para ello podemos venir a esta parte de acá, damos clic donde dice configuración de tu cuenta y aquí en esta sección que se llama tu cuenta bajamos un poquito y damos clic en esta parte de acá y de esta forma entonces activaríamos el modo oscuro en Canva. Si esta información te ha sido útil te voy a dejar en el área de descripción un enlace a mi nuevo curso de Canva desde cero. Es un curso para principiantes el cual tiene un costo de únicamente 5 dólares mil gracias de antemano por apoyarme y nos vemos en un próximo video.